Contrabandista y valiente Fue la bolsa de guerreros Dentro de muy poco tiempo Él y somos yo dinero Pero la vida es muy grande Nos traicionó un compañero Quería amada en su muerte Y lo querían matar Como le tenían miedo No le podían echar Porque pegaba muy bien Y lo tenía en su lugar Formaron muy bien echar Le dijeron la indicación Tu amigo más confesido Lo invito a poder A los melones de cigarros A tiros y compartidos Aguantizando la bolsa Te parmió Paz por el dolor Afuera está su hermano Hombre de mucho amor Él fue con el mejor la muerte Ni sus derechos de amor Ni sus derechos de amor Ahí se lo voy a la madre Ya que te los entregó Trescientos mil percibieron Pero de nada dañó El hermano de la osa También a siete mató Trescientos mil percibieron Esa tragedia pasó Ya muerderá con la bolsa Tu vida interminó Conquiste más que murieron Donde el mundo se destruyó Andrés, compadre Para los amigos que les gustan los corridos En esta bonita tarde Por acá estamos interpretando Y ya muerderá con la bolsa